Estás escuchando lo mejor de la salsa romántica con el DJ Carlos Daniel De amor desconocido, esta noche te vendré cuerpo a cuerpo de la piel Sin que existan los testigos, esta noche dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto aquí a mi cama te daré mi abrigo Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo Y en un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos No será otra noche que he perdido, entre sueños te tendré dormido Seré tu amante fiel y esta noche de placer dormiré contigo Tocaré las puertas de tu alma y junto aquí a mi cama te daré mi abrigo Y el caliente de mi sangre se confundirá contigo En un sueño de placer recorreré tus senderos y caminos Por si acaso nuestro amor llegará a fallecer por si lo daña el tiempo Nunca dejes de pensar que te he querido, aunque se haya muerto Por si acaso nuestro amor no fuese como es, por si se hace rutina Nunca olvides que te amé, que siempre ni que nada te dirá Yo sé que nunca pasará Pues nos amamos cada día más y más Ese momento no vendrá No sé querido, será tu tema Que tú me llegues a pasar Tal vez contigo, por si acaso tú te vas No soy ni la sombra del que conociste Soy una gaviota perdida en el mar Vivo a la deriva de un recuerdo triste Extrañando tu manera de mirar Fue una estupidez la idea de separarnos Por lo menos yo la estoy pasando mal Me parece ilógico lo de ser libre Cuando el corazón no quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve por mi amor Déjate encontrar Escuchas la mejor salsa romántica Con el DJ de la fórmula de tu segundo No me niegues la vida Que yo quiero sonreír Dame la esperanza Que yo quiero sonreír Si te encuentras no me huyas No te burles, no me engañes Una sorpresa puedo darte sin querer Por más caminos tú para el río perder Pero esta vez no Y yo digo que no No, no como ayer Me fui engañando y todo lo entregué Todo se lo vi Y no supe por qué se fue Y solo pensé en hacerla feliz Nunca imaginé Ciego de querer Malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando el mundo entero Vivo yo Para borrar esas heridas del amor Para observar tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Mocadas por otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, sí, sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía Y cabalgando en una nube de ilusiones Y tu recuerdo se apodera de mi ser Cuando la brisa Cuando la brisa jugueteaba con tu pelo Y tu refugio Y tu refugio era yo Era mi piel Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Eres mía Solo mía Mía, mía Mía, mía Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable Nunca te fallé Te equivocaste, amor Te equivocaste No soy culpable No soy culpable Nunca te fallé No te fallé No te fallé Mi amor Carlos Daniel Ella, ella dice que me quiere Ella, después dice que me odia Ella amanece un día sonriente Otro con la cara amarga O placiente, indiferente Y quien entiende este amor ¿Quién entiende este amor? 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 Ella, es verdad que ella es muy bella Ella, ella toda es un misterio A ella yo le quiero sus defectos Para mí todo es perfecto Cuando estamos en la cama Y quien entiende este amor ¿Quién entiende este amor? 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 Tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra, te vas a casar Y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida Tu mágico amor desapareció y mi corazón triste quedó No nos pudimos comprender, por eso siento fallecer Quería cortejarte, amor quería darte, pero fallé, te vas a casar Y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa, sé que te dejé sola, que descuide tu alcoba Tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra, te vas a casar Y yo me quedo llorando tu ausencia, mi cuerpo reclama sentir tu presencia Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía, se acorta mi vida DJ Carlos Daniel Que difícil es vivir así, sin ti Duele recordar si tu no estas, junto a mi Los momentos que vivimos, no puedo olvidar Y esas cosas tuyas, nunca mas Chulias de amor, que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz, que en tus brazos viví Chulias de amor, que mi cuerpo por completo mojó Que llego al corazón, y después te perdí Cómo soportar la soledad, no lo sé Cómo no extrañarte y no sufrir, sin ti amé La distancia no ha podido este amor borrar Día a día va creciendo más Chulias de amor, que en mis noches a tu lado sentí Nunca fui tan feliz, que en tus brazos viví Cómo no extrañarte y no sufrir, sin ti amé Por amor, que mi cuerpo por completo mojó Que llego al corazón, y después te perdí Me despiertas sin una caricia Y encendido tú sin darme cuenta Ha sido tú que mientras yo dormía Me ha puesto junto para amar de nuevo Y ya después tomarlo de tu juego Ya se activa en mi piel de extremo a extremo Y antes de amar sentí tanto deseo Cómo animar en época de celo Entonces me tomas con toda tu fuerza Con toda tu maña, sin darme cuartel Y sin bandera blanca Asiente a tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas, me amas y tengo Algo con todas las ganas Sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes Batiéndose a muerte Ya despiertos, continuas tu juego Decirte a dar llamarme hasta el extremo Enloquecido de tanto deseo Cómo animar en época de celo Cómo animar en época de celo Entonces me tomas con toda tu fuerza Con toda tu maña Sin darme cuartel y sin bandera blanca Y así en tus brazos Voy a otra batalla Entonces me tomas, me amas y lengua Con todas tus ganas Sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes 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 y a muerte DJ Carlos Daniel Me rompiste el corazón No dejaste casi nada Me quitaste la ilusión Te llevaste mi esperanza Voy buscando por ahí En los cajones de la casa Para ver si un día al fin Nos miramos a la cara Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irte a buscar Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Solo una foto tuya Necesito y nada más Para irme a la calle Para irme a buscar Amor, amor Amor, amor Dime dónde estás Amor, amor Regresa ya Amor, amor Regresa ya Vivir amándote tanto Que te encuentres tan distante Regresa ya Estaba cerca Y ahora no puedo encontrarte Amor, amor No vuelvo loco Solo con tu foto Regresa ya Hasta el sentido pierdo Solo tengo tus recuerdos Amor, amor Te llevas de mi esperanza El corazón y la vida Regresa ya Espero de ti Que te llegues de enseguida Abrázame Abrázame Trastórname Haz que pierda los sentidos Cuando haga el amor contigo Amame No permitas que razones No me pongas condiciones Esta noche Si me aceptas lo prohibido Amame Salvajemente Amame Y haz que olvidé Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Que a ti solamente doy Lo que ella te deja Haz que olvidé Y haz que olvidé Que vengo de hacer el amor El amor Con ella Que a ti solamente doy Lo que ella te deja Haz que olvidé DJ Carlos Daniel El artista del museo Amo la costura de tu falda Amo la estructura de tu espalda Amo lo que ves Y lo que tocas Amo lo que no es Y lo provocas Amo tu realidad Ante la vida Amo tu verdad Aunque es mentira Amo mucho más Que tu belleza Te amo Te amo si te vas Mira lo que siento Por dentro Cada vez que te ves Aún me quedré Me enamoré de la chica De la tele Que Dios es el amor Y como duele Ayer te vi deprisa Y fue en vivo Y descubrí que tu sonrisa Y descubrí que tu sonrisa Era de archivo Me fui tras de ti Para tocarte Y lo que conseguí Fue pa' darte Descubrí que era fisticio El lunar gris Mientras tumbabas la puerta En mi nariz Tendré que conformarme De seis a siete Con soñar Con soñar Con soñar que soy yo Ese me que preferé Me enamoré Del papel De una novela Sé que tú no existes Y me doy pena DJ Carlos Daniel Como un rayo Luz de luna Ilumina Nuestra habitación Siento ya el calor De tu cuerpo Cuando me adentro En tu sentir Suavemente te deslizas Con mi piel Haciéndola estallar Dejo de tu piel Solo hay un rumbo Y un solo ritmo De respiración Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De una luna De una luna Vendiendo sueños En el mar En el mar De una luna Y así que duermes En mi pecho Y en el cuarto Fosforo El sender De tu cigarrillo Tampoco en ti Y así que duermes Tampoco en ti Y así que duermes Y así que duermes Y así que duermes Tampoco en ti Y así que duermes Solo quedó el amor Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en ti De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De una luna De una luna Y así que duermes Y así que duermes Y así que duermes Y así que duermes Libre de culpa Soy culpable Si no es contigo No seré nunca de nadie Y vi la luna negra Y negras las estrellas Cuando te vi partir Y el consuelo ya no basta ¿Y qué no haría? Y la luna negra También mi vida negra Al ver que me perdí Pero queda la esperanza Dios lo matará Un día Carlos Daniel La jórmula de tus rujas Ponte Bonita Ponte Bonito ¡Al grito! Si tuviera más palabras que decir Cuando el hielo de tu olvido viene a mí Estar yo sin ti Es mi soledad Ya llevo más de mil noches sin dormir Y yo solo tengo mente para ti Mis sentidos se lo empecen de dolor Culpable eres tú Es mi soledad Es mi soledad Es mi soledad Es mi soledad Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde De gris Si el tiempo me prohibiera verte a ti Y el recuerdo de tu cuerpo viene a mí Moriría ya Moriría ya No existiría más He tratado tanto tiempo de olvidar No quiero que me rompas el corazón Pero algo yo te puedo asegurar Vivirás en el mar Vivirás en el mar Es inútil olvidar Lo que siento yo Por ti Me siento tan solo Yo siento amor Soy tarde De gris El tiempo y no ver que a ti No hará que olvidar Tu amor Me siento tan solo Tan solo y sin tu calor Te amo tanto que No lo puedo evitar Y a veces me da miedo Perderte Te amo hasta más Que a mí mismo Siempre llevo conmigo El olor de tu piel Es inmenso Y no lo puedo negar Estoy enamorado Y entregado a ti De una manera normal En esta canción Quiero empezar Mi verdad Eres lo más grande Que he tenido En el amor Yo no sé Si piensas que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé Si piensas que estoy loco A ella te entregué mi vida La que curó mis heridas Yo siento aquí en mi piel Yo siento aquí en mi piel El río intenso del amor De la manera que me amas Soy adicto Por eso es que Te amo Soy un loco enamorado Yo no sé Si piensas que estoy loco Por entregarme cuerpo y alma Ella me dio lo que no me da otra Yo no sé Si piensas que estoy loco A ella le entregué mi vida La que curó mis heridas Mis heridas Aprenderé a caminar Entre la oscuridad Aprenderé a respirar sin ella A defenderme sin contar con sus palabras Aprenderé a creer Solo en mi propia fe Mi propia fuerza Sin ella Aprenderé a no temblar Como cualquier querer A no buscar refugio en otra piel A despertarme sin besos en mis labios A recobrar valor Sin ella Aprenderé a vivir sin ella Aprenderé a estar sin sus caricias A compartir hasta volver a sonreír Aprenderé a vencer 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 En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño de tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume entre tu ropa Yo que lo niegue Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Sé que te fallé Me dijiste adiós Y te despediste Engañando al corazón El tiempo pasó El viento cambió No soy uno más entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí Que aún me quieres Que te conoce Me asegura Que me extrañas Y que me nombras En tus sueños Porque yo sigo Siendo el dueño De tu alma Dicen por ahí Que a veces lloras Cuando descubres Mi perfume Entre tu ropa Yo que lo niegue Eso es así No me olvidaste Eso dicen por ahí Te extraño Más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Era tan diferente Cuando estabas tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Miendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz Más que no te hubiera sido Extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Era tan diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti No hay nada más difícil Que vivir sin ti Que vivir sin ti Veo de mi cuerpo Pregunta por ti No hay nada más difícil Que vivir sin ti Vuelve a mí Vuelve a mí No hay nada más difícil Que vivir sin ti Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil No hay nada más difícil